¡Suscríbete al canal! En las encuestas, ¿a la gente qué le preocupa? ¿Ha superado inclusive el tema de la seguridad? ¿La gente está preocupada por la economía? Y en las encuestas está, primer tema de inflación, segundo el empleo. Los primeros cuatro tienen que ver con la actividad económica. Y después viene la inseguridad. Y mañana se va a dar a conocer el índice de precios. Va a ser un índice de precios heavy, digamos. Entre 3,5 y 4, se está diciendo. El INDEC le hizo un informe al presidente Macri. Se está hablando de 3,7, 3,8. Pero más allá del detalle final de cómo cierra el INDEC, es una inflación alta, bimestre 6,5, trimestre 10%, año 32%. Es que todos los meses tenemos la expectativa de decir, bueno, quizás este mes se lo vamos a apuntar a Miguel Brown, que es secretario de Política Económica, está acá con nosotros. Porque siempre tenemos la expectativa de decir, bueno, este mes sí, este mes baja. El Ministerio de Economía y creo que Brown elaboró un documento diciendo que la economía se está recuperando. Sí. Bueno, hoy en Escuagro estuvo Macri. Y te digo que no le van a liquidar, me parece, tan rápido. Y no, bueno, eso lo vamos a hablar. Bueno, está Aldo Pignanelli, ex presidente de Banco Central. Vamos a hablar con él de eso. Ricardo López Murphy. Exactamente. Ex ministro de Economía. Claudio Lozano, economista, titular de Unidad Popular. Karina Banfi, diputada de Cambiemos. José Cano. Bueno, vamos a hablar con él del tema político, pero también del tema económico. Diputado de Cambiemos. Julio Piomato. Exactamente. Y vamos a estar con Luis Juez en Córdoba. Si algo le faltaba a Cambiemos era que se quiebre. Bueno, vos sabés que la bomba del miércoles pasado hablamos de crisis con cola y fernet. Sí. Y bueno, se confirmó. Se le hacen fácil a Schiaretti, ¿no? Sí. Como están planteadas las cosas. Schiaretti y el gobernador. Ojo, estaba invitado Negri, estaba invitado también el candidato de la otra, del intendente, Mestre. Mestre. No, no. Están peleados a muerte. No es un buen momento para hablar. Una pelea radical que termina fracturando a Cambiemos. Bueno, después nos vamos a preguntar a Cano, porque en Tucumán la cosa no está tan sencilla tampoco. No, igualmente te digo, una de las cuestiones de la semana fue la erupción de Marcelo Tinelli en la política. Habló el fin de semana, el lunes estuvo con la baña. Hay miles de especulaciones, ¿no? Yo te digo, todos los políticos, políticos, sindicalistas, empresarios, reniegan todo de Tinelli. Pero el tema mediático, Marcelo, cuando Marcelo Tinelli te llama, nadie se niega a aparecer en la foto, en lo que quiera. A ver, es una de las personas más populares de Argentina. Bueno, fíjate la baña, ¿qué pasa? Con la baña cuando aparece, podemos hablar de la erupción de la baña, todo esto. ¿Sabe que sabe todo? Mirá. Ella siempre... Acá está Marina, ¿cómo andás? Muy bien. La baña necesita un mayor nivel de conocimiento, porque es bajo, por más que fue ministro de Economía. Tiene muy buena... Es uno de los pocos dirigentes que tiene más positivo que negativo. Pero los jóvenes no... No lo conocen. No lo conocen. Te pegás a Tinelli, y evidentemente salís en todos los medios. Tinelli hizo declaraciones muy en línea con Roberto La Baña, ¿no? ¿Y qué tiene en la cabeza Tinelli? Tinelli, ¿qué tiene en la cabeza? Mirá, para empezar, lo que tiene es un alto nivel de conocimiento. En este momento tiene un dolor en esta cabeza, porque claro, como cada vez que Tinelli sale a hacer declaraciones públicas, y sobre todo esta vez que dijo que tanto Macri como Cristina tenían ya el ticket picado, con lo cual logró hacer enojar básicamente a todo el mundo. Nunca se jugó tanto, me parece, en política. No, 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 por eso. Por eso hablamos de la irrupción, ¿no? Él ha participado, digamos, ha tenido participaciones políticas, ha estado en cierres de campaña, pero siempre trata de estar de un lado y del otro. Esta vez, insisto, hizo enojar a varios, y está sufriendo, sobre todo en redes sociales, una campaña bastante importante que le van señalando otros momentos políticos, o viejas fotos, o la sociedad con Cristóbal López. O sea, él salió. Ya está pagando el haber hecho estas declaraciones. Él salió, irrumpió, y ya la Casa Rosada le armó una operación recordándole todo lo que le pueda recordar, el AFA, todo. Es que, a ver, tienen desde la AFA a todos los cierres de campañas políticas, a las sociedades, hay memoria para hacerlo. Lo que pasa es que, claro, hizo enojar a los dos lados, con lo cual es un enojo general, ¿no? En algún momento había tenido mejor sintonía con el que se ha ido. Igual si Tinelli puede sacar videos con todos también, ¿no? Con Macri también, cuando iba a bailar y hacía campaña con Tinelli. Y ha tenido, y en momentos álgidos, él siempre en general lo que ha hecho es tener a todos los candidatos, a uno de cada posible dentro de esta cuestión. Ganas tiene, ganas tiene. Hay varias cuestiones en el medio de esto, que es, Marcelo Tinelli todavía tiene un contrato vigente. Él, cuando tuvo este pasamanos de Ideas del Sur, le quedó un contrato y dicen que su intención es respetarlo. Hay un dato a tener en cuenta. Es un juego político interesante en el sentido de que él sabe lo que le molesta al gobierno, lo que le molesta a Cristina. Estuvo junto a Manzur sacándose fotos en Tucumán, ¿no? Me parece que se venga de unos cuantos haciendo todo esto. No, y bueno, el almuerzo con la baña, que en realidad hubo dos. Hubo un desayuno en la casa de la baña hace unas semanas. Sí, ahora ya fue una comida más importante, ¿viste? Burrata, pasta, no se pusieron de acuerdo en qué comían, comieron una cosa cada uno, uno pasta, otro carne. Arrancó mal en materia de alianza esto, si no podemos servir un solo plato para un almuerzo entre dos, ya es complicado. Ganas tiene, lo que pasa y lo que señalan cerca de Tinelli es, primero, alguna resistencia de la familia. Le dicen, vos sos tan querido. En política nadie es tan querido todo el tiempo. No se mantiene la popularidad, con lo cual hay una duda en general en torno a esto. ¿Cuándo se animan? Porque Marcelo Tinelli viene coqueteando con esta idea hace muchísimos años y nunca se termina de dar. Marina, una cosa es ver la política de afuera y otra, meterte. Una vez que te metés en la política, te empezás a engarrar. Ahora, te digo que el año pasado, cuando empezó a hablar de esto, se hablaba de Tinelli, ¿viste? La especulación de que Vidal, presidenta, se hablaba de que él podría ir como candidato a gobernador de Cambiemos. Eso no va. Si bien él habló muy bien de Vidal y... Yo te voy a decir una cosa. Él de Vidal habla bien. Y de Rodríguez Larreta. Cuando hablan de él, es que es de varios y tiene buena relación también con Diego Santilli. De todos los que no le gustan a Peña. Con varios. Pero habla también del otro lado con algunos otros. Diego se ha juntado, insisto, estos días con Juan Manzur. Tiene varias conversaciones. Siempre en general el que lo acompaña es Vali Buca, ¿no? Digo, Vali Buca va con él para todos lados, exactamente, el intendente de Bolívar. Muchos dicen que Tinelli está acostumbrado a ganar y que él no quiere arrancar como gobernador. Que si algún día se lanza la política, no es para ser gobernador. Es una información que surgió del almuerzo con La Baña. Va acompañada a La Baña, no va a ser candidato de nada, va a cumplir el contrato con Artear, hace que tiene dos años de contrato, y después verá. Pero va a acompañarlo ya, está hablando de La Baña, de un buen candidato que está de acuerdo. Lo va a acompañar en forma como militante. Este apoyo de alguna manera. De todas formas, hay una gran crítica y algo que le recuerdan a Tinelli, que es que Tinelli tiene a veces el ímpetu de hacerlo. Ustedes se acuerdan con la AFA, el 38 a 38 quedó ahí y después, ¿qué pasó? Hay algunos que la mala campaña de San Lorenzo, las tres licencias que se pidió en ese lugar, son algunos datos que le señalan a Marcelo Tinelli como falta de constancia. No descartes que se reúna con otros políticos. Importante, como La Baña, o más importante. ¿Sabés que igual que está furioso con esto? ¿Cómo le llaman, no? En Olivos me dijeron que este año no se va a ver el bailando. Las iniciales, ¿sabés quiénes son? No. El meme, furioso, furioso el fin de semana. Y bueno, ya todo el marketing del gobierno empezó sacándole las fotos con Menes, las fotos con Cristina. ¿Sabés que hay un viejo en cono ahí que tiene que ver con la última campaña, la última aparición pública de Daniel Scioli había sido junto a Marcelo Tinelli? Yo te dije que con esto le pasa factura a varios, de un lado y del otro lado de la grieta. Bien, hablando de grieta, vamos a ir a Córdoba. La grieta de Cambiemos, ¿no? Sí, claro. Luis Juez, que al final, bueno, se cansó también, se fue, va a ser candidato a intendente. A intendente con Negri, ¿no? Exactamente. En el espacio con Negri van a directo. Juez, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y cómo explica todo esto? Porque la verdad fue una guerra campal, una batalla de campal. Bueno, sí, la verdad que no, nos faltó, nos faltó humildad, si quiere denominarla así, nos faltó tiempo, nos faltó, nos faltó diálogo. Pero bueno, no se pudo conformar un equipo completo en la cancha. Lo ideal hubiese sido que hubiésemos estado todos juntos. Pero bueno, eso no se pudo lograr. Pero bueno, ya estamos trabajando, tenemos 60 días de campaña y vamos a intentar tener una altísima performance. Yo estoy convencido que 20 años de gobierno del peronismo en la provincia de Córdoba nos permite a nosotros mirar el 12 de mayo con algún nivel de optimismo. Yo creo que hay un cansancio, un fastidio, son muchos años, para ser un gobierno en democracia son muchos años, nadie puede estar 20 años en el poder y eso se nota en Córdoba. A pesar de la plata, los recursos y el poder que tiene el gobierno provincial, hay un fastidio en la población y eso se nota. Mire el movimiento popular neuquino, no es lo mismo, pero viene gobernando del 62 en Neuquén. Ahora, ¿quién fue más culpable, Negri o Mestre? Conforme al tamaño de responsabilidad uno tiene que intentar distribuir responsabilidades conforme al lugar que cada uno ocupa. Ha habido algunas posturas que yo le he definido para no ofender a nadie, caprichosa. Vos no podés definir la política a partir de tu conveniencia personal y en ese sentido el intendente ha tenido una conducta, si se quiere, caprichosa, que no nos ha permitido poder avanzar. Esa idea de que si no soy candidato a gobernador no lo puede ser más nadie en el espacio nos ha puesto en una situación muy incómoda. Yo tomé la decisión hace 10 meses atrás cuando vi que la pelea iba a circuncribirse en el ámbito del radicalismo. Dije, bueno, ¿desde dónde puedo acompañar? Bueno, tomé la decisión de volver a ser candidato intendente después de 12 años en la ciudad de Córdoba, que es el lugar donde tengo mayor predicamento y donde creo que votándose el mismo día que el candidato a gobernador y yendo en la boleta única podemos empujar ganando la ciudad de Córdoba. Pero bueno, después hemos intentado todo. También hay que decirlo con toda sinceridad, acordamos allá casi a fines del año pasado que se iban a realizar una importante cantidad de encuestas y que el que tuviera primero era el candidato a gobernador y el que el segundo lo acompañaba como vice y el primero era el candidato intendente y el segundo vice intendente. Pero bueno, cuando vinieron los números de las encuestas algunos dirigentes no quisieron respetar la palabra empeñada y eso también complicó la cosa. Ahora, juez, usted dice, bueno, tantos años del peronismo hay que cambiar, hay que sacarlo, sin embargo, esta división, digamos, es quiareti y se frota las manos, ¿no? Pues van a dividir los votos, está claro. Hasta ahí no más, Marcelo, tranquilo. Ustedes se han cansado de cronificar el 60% de los empresarios de la corrupción kirchnerista que están presos son todos cordobeses. Resulta que en Comodoro Pi están con prisión preventiva y acá en Córdoba son candidatos a papa. Espere que empiece la campaña y vamos a poder poner en valor lo que ha pasado. Acá hay una matriz de corrupción que lleva 20 años que inteligentemente ha sido escondida. Pero bueno, yo tengo la sensación de que con Negri a la cabeza como candidato a gobernador vamos a poder poner en la mesa la agenda que verdaderamente los cordobeses quieren y que durante muchos años ha sido absolutamente edulcorada, escondida, bastardeada, disimulada. Acá, yo estoy convencido y más allá de lo que pueden discutir hoy algunos dirigentes políticos que a la gente no se les puede prohibir soñar, soñar con una educación de calidad, con que la salud pública no sea una cuestión declamativa sino una verdadera cuestión, que tengamos justicia independiente, que los poderosos de esta provincia que han manejado la provincia, los dueños del poder económico que la han manejado de manera monopólica y casi siempre con sobreprecio en la obra pública alguna vez tengan que dar una explicación. No puede ser que en 20 años no tengamos un dirigente político de los importantes que se hizo rico preso, porque acá en Córdoba pareciera que son todos candidatos a ser al pontificado, casi a ser canonizado, porque en definitiva la matriz de corrupción en Córdoba no se investiga. Yo creo que cuando podamos poner esa agenda en funcionamiento los cordobeses se van a dar cuenta que hay una Córdoba distinta que se puede conquistar. ¿Pues no influye entonces la situación económica nacional en esta elección que es para gobernador en Córdoba? No, por supuesto que el panorama económico nos afecta a todos, ¿cómo que no? Todos mandamos chicos a la escuela, todos vamos al supermercado, todos tenemos dificultades, por supuesto, pero tampoco eso nos puede habilitar, Edgardo, a que pensemos que los mismos tipos que nos pusieron de rodillas durante 50 años hoy tienen solución para todo. Yo los veo a ustedes, veo los programas de televisión y veo el desfile interminable de una sarta de personajes que gobernaron en este país los últimos 50 años de manera interrumpida con distintos disfraces y ahora tienen solución para todos los problemas. Los mismos problemas que ellos causaron resulta que ahora los resuelven de un momento para otro. De una propaganda para otra ya tienen la solución de la Argentina. Si fuera tan sencillo esta Argentina no estaría como está, ¿no es cierto? O sea, usted juez se refiere al peronismo, ¿no? Me refiero a un montón de dirigentes que tienen como súper hijito, ¿no? Hacen una vuelta de 360 grados y aparecen como el súper pibe. Tienen respuesta para todo. No tienen memoria, no tienen responsabilidad, no tienen por qué dar cuenta de nada, tienen solución para problemas que ellos mismos causaron durante los últimos 50 años y lo mío usted sabe muy bien, Bonnelli, no es una apreciación gorila, yo vengo del peronismo, pero me fastidia que los mismos tipos que en nombre de los pobres se hicieron infinitamente ricos hoy resulta que como con un golpe de magia resuelven todos los problemas y acomodan la Argentina. La verdad que son problemas crónicos que tiene este país que claramente no se van a resolver en un mandato ni en dos. Le digo, juez, porque acá hay varios peronistas, no sé, Piumanto, parece que la culpa es de ustedes, ¿eh? Sí. Bueno, es lo más fácil echarle la culpa a los que no están, ¿no? Yo creo que acá el problema de la Argentina creo que es estructural y este gobierno ha repetido o ha grabado los errores anteriores porque no cumplió ninguna de las promesas electorales. Acá hablamos del contrato electoral y es algo muy importante la Argentina. Por eso yo siempre digo que acá hay que ir en un programa electoral y una planificación económica porque aparentemente lo que Menem creó de que si digo lo que voy a hacer no me vota nadie este gobierno en campaña lo hizo. Es decir, hoy estamos viviendo las mentiras de este gobierno lo que no puede decir que las anteriores no sean criticables pero no podemos obviar que después de tres años y pico de gobierno hoy estamos peor que antes y yo creo que la apuesta no es volver al pasado. Este país merece un destino mayor más promisorio donde se crezca donde haya mayor equidad social acá recordemos pobreza cero hoy la pobreza es mayor. No le vamos a meter la mano en el bolsillo a los trabajadores hoy ganancias pagan mucho más incluso de los que pagaban antes. Es decir, todas las cosas que se dijeron van a llover las inversiones afuera lo que llovieron fueron deudas y lo que llovieron no solo deuda sino que la plata se fue para afuera. Hoy estamos mucho peores. Entonces yo digo no es echarle pensemos el país para adelante pero no justifiquemos con los errores del pasado los errores del presente. Piñanelli ¿y usted qué expectativas ve para los próximos meses? No, estamos en una situación... ¿Qué opina el juez? Le echó los caballos al peronismo. Juez fue expulsado de embajador de Ecuador por insultar a los ecuatorianos nos hizo quedar muy mal a los argentinos. 50 años quiere decir que el problema empezó en 1969 estábamos proscriptos luchábamos por el regreso de Perón y en esos 50 años el peronismo gobernó menos de la mitad. Así que hay que tener cuidado con lo que se dice pero aparte las campañas hay que hablar de las propuestas y el señor juez va a ser candidato creo que a intendente de la ciudad de Córdoba que hable de la propuesta que va a ser para la ciudad de Córdoba. El tema de la investigación por supuesto que nosotros necesitamos que haya investigación de la justicia sobre todos los hechos que se hayan producido acá y cada provincia tendrá su historia pero lo único que habló fue de eso no habló de la propuesta con respecto a lo que se viene mire yo creo que hoy por primera vez el señor presidente Mauricio Macri alguien le acercó la realidad cuando dijo estamos en crisis entonces lo más importante de acá para adelante es asumir la realidad de la economía de la Argentina sus efectos sociales sus efectos políticos y nosotros necesitamos un gobierno que enfrente los problemas y trate de solucionarlo porque estamos en un límite realmente lo hacemos porque tenemos que pedir al juez y darle el derecho a réplica al juez le saltaban a la yugular me hubiesen avisado que hay un pelotón de fusilamiento ahí para por lo menos defenderme no hay varios acá está Cano que lo va a defender seguro y está Karina Banfi también si Piñarelli votara en Córdoba claramente sabría quién es Luis juega y cuál es la propuesta para los vecinos de Córdoba no me preguntaron por la ciudad me hicieron una pregunta genérica y yo no y me conoce Piñarelli y me conoce me conocen claramente yo no soy los tipos que elude respuesta ni busca soluciones fáciles no soy tampoco los tipos que tienen pelo en la lengua no tengo en la cabeza así que yo soy de los tipos que reconoce claramente que no hemos equivocado y que hemos cometido errores y torpezas pero eso no me habilita a pensar que los mismos tipos que nos quebraron nos van a venir a traer soluciones esta es una gran mentira y lo digo con la mano del corazón los tipos que me saquearon me robaron y nos dejaron donde estamos más allá de los errores que nosotros podamos haber cometido no pueden tener la solución porque tuvieron todas las oportunidades del mundo y no las pudieron llevar adelante ahora lo puntual lo concreto lo que usted me preguntaba nosotros vamos a intentar terminar con un gobierno de 20 años de corrupción en la provincia de Córdoba que está abulonado que está bloqueado que está blindado en los medios de comunicación y que claramente ha hecho esta provincia una situación compleja y delicada hemos perdido tiempo por supuesto que la imagen de los últimos días no ha sido la más envidiable pero tenemos 60 días para intentar que la gente vuelva a recuperar la utopía y los sueños que esta provincia puede ser distinta esta es Córdoba esta no es una provincia acostumbrada a bajar la cabeza esta es una provincia importante pujante ya lo van a ver los próximos días cuando empiece cuando empiece el gringo del campo a liquidar sus cosechas pero está claro obviamente que la situación de la Argentina no es la situación que deseamos pero eso no me hace pensar a mí que los mismos tipos que las soluciones de los últimos 50 años que fracasaron irremediablemente la Argentina son las que nos van a sacar del lugar en el que estamos tampoco sea y tampoco va a ser ignorando los problemas que tenemos pero bueno en algún momento no tengo ningún problema de discutir mano a mano es muy difícil con Disley y acá con un coache poder discutir con ningún dirigente no, seguro lo invitamos lo invitamos cuando quiera no eludimos ninguna responsabilidad le quería preguntar esto cuando usted dijo nos faltó humildad también y hubo errores la Casa Rosada o sea no trabajó correctamente para tratar de alinear la cosa en Córdoba es una provincia clave es una provincia le dio el triunfo al propio presidente en el 2015 le sacó el 70% de los votos no se descuidó de acá de la conducción de Cambiemos Córdoba mire Marcelo yo no soy de los que busca un atajo para esta es una responsabilidad nuestra absolutamente nuestra la falta de diálogo la falta de vocación el exceso de vanidad la superabundancia de soberbia es toda nuestra tiene olor a Fernet es toda nuestra nosotros no tuvimos la capacidad de darnos cuenta que todos juntos armamos un gran equipo y eso es una responsabilidad que no se la podemos trasladar a otro después habrá habido matices pero está claro que es una responsabilidad nuestra en agosto y en octubre el presidente Macri va a ganar a Córdoba y la va a ganar por un buen margen de votos eso no tenga ninguna duda pero hoy las dificultades las generamos nosotros y hay que tener autocrítica y hay que decirlo y yo no tengo problema sería más fácil esconderme como les pasó a usted y a su productor que estuvieron buscando a no sé cuántos cordobeses para que vayan a poner la cara y no apareció ninguno yo no tengo vergüenza en decirle nos equivocamos nos faltó nos faltó el tiempo la prudencia la mesura y capaz también la inteligencia para darnos cuenta que siempre todos juntos es más importante que un equipo lo que pasa que también hemos tenido que asumir situaciones caprichosas a las que no le encontramos la vuelta todavía tenemos algún tiempo para intentar buscar la solución pero lo cierto y lo concreto que hoy estamos así y yo ya llevamos 48 horas armando la propuesta de gobierno y estamos trabajando con Mario Negri y el sábado tenemos una reunión multitudinaria y vamos a intentar recuperar estos 30 días que hemos perdido para ver 160 días que nos quedan de campaña electoral los cordobeses pueden entender que si quieren tener salud, educación seguridad si quieren tener una provincia distinta hay que animarse a cambiar lo está escuchando a usted José Cano diputado de Cambiemos por Tucumán Cano y por Tucumán ¿cómo andamos? no, lo primero en Tucumán hemos unificado en la figura de Silvio Elia de Pérez la candidatura a gobernadora yo lo anuncié o sea hicieron lo contrario de los cordobeses si, lo de Córdoba yo soy secretario general de la UCR estoy en la mesa nacional de Cambiemos tuvimos reuniones la última reunión en diciembre fue donde se resolvió las PASO en la provincia de La Pampa también en esto que por ahí planteaba de que estamos peor yo no considero que estemos peor creo que hay un debe en la política argentina no tenemos mayoría en el Congreso no pudimos discutir la reforma política entre la reforma política estaba la discusión también de las PASO en provincias como Córdoba o como Tucumán donde las PASO no existen en las PASO provinciales me refiero es muy complejo la convocatoria un proceso interno porque forma parte del Frente Cívico la coalición cívica la UCR el PRO que tienen mucha disparidad en el número de afiliados y el proceso en sí es un proceso complejo ¿Usted lo va a acompañar a Silvia Alías como en la fórmula? por supuesto nosotros hemos decidido más allá de las encuestas y de los números unificar la personería en Silvia y hemos resuelto el tema de Córdoba tuvimos una reunión en Corrientes la semana pasada con Mario Negri y con Mestre ¿pero es verdad que muchos radicales se quieren abrir de Macri? mire esto lo escucho desde el primer día que asumimos decían que cambiemos a los seis meses de haber asumido el gobierno se disolvía cambiemos se consolidó en el 2017 no conozco ningún radical que esté en la gestión que gobierne una provincia que administre un municipio que esté en el interbloque de cambiemos que se le pase por la cabeza esa situación hemos asumido el principal contrato social que un dirigente político asume cuando va a un proceso electoral que es conformar un espacio político para gobernar la Argentina y somos muy responsables de eso y creo que el tema de Córdoba finalmente la mesa de cambiemos nacional tomó el día lunes una resolución que me parece inteligente que muchos también la critican porque hablan de que la Casa Rosada tendría que haber impuesto un candidato mire en Tucumán Cristina lo impuso a José López y es diputado del Parla Sur y yo creo que estamos mucho mejor porque si hubiese ganado Scioli José López sería visitante ilustre de Tucumán sería un personaje de lo que nos tenía acostumbrado cuando gobernaba Cristina entonces creo que para hacer una evaluación de un gobierno no solamente digamos hay que mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío y también incorporar lo que incorporó juez en el debate que son las digamos que es lo que ocurre en las provincias bueno juez dijo 400 mil millones de pesos transfirió el gobierno nacional en estos tres años a las provincias de hecho todas tienen sus cuentas públicas en orden ahora en mi provincia parte de esos recursos fueron a tener un poder legislativo con un presupuesto de 4 mil millones de pesos una cosa realmente inédita entonces me parece que la construcción de un país igualitario donde podamos resolver los problemas estructurales donde cada uno se tendrá que hacer cargo de la parte que nos corresponde también es mirar en las provincias que los recursos del 32% de coparticipación pasamos al 42 que esos recursos vayan a agua potable a cloacas seguridad pero Cano juez lo que dijo tenemos en Córdoba que terminar con tantos años de gobierno peronista guberno Schiaretti gobernó antes de la Sota en Tucumán viene gobernando el peronismo también desde hace muchos años en Tucumán desde el advenimiento de la democracia con la excepción de los cuatro años de Bussi gobierna el peronismo y la verdad que uno recorre la provincia y todas las críticas son muy hábiles los gobernadores en echarle responsabilidad al gobierno nacional pero también hay que decir que Tucumán tiene por ejemplo no solamente Tucumán Salta Jujuy los aeropuertos el Noy del Nea una inversión importante que en el caso de mi provincia nos dio conectividad a Perú para poder desarrollar el turismo Ahora vamos a seguir porque queríamos hablar del tema de Miguel Brown que no es viceministro de Economía no digas eso porque se enoja es secretario de Política de Economía y está Lozano está Piumato está acá la diputada Karina Banff y me dijeron que es brava el juez ¿sigue estando juez? le quería hacer una última después de todo este día muchos analistas políticos dijeron bueno en realidad no importa Córdoba no importa Negri no importa Mestre porque el presidente juega que gane Schiaretti ¿es verdad eso? Mire nosotros tuvimos Schiaretti de la Sota no voy a hablar de la Sota porque lamentablemente no está de la vuelta a la democracia estos últimos cuatro años tres años y medio la provincia de Córdoba recibió lo que no recibió en el gobierno de Menem de Dualde de Néstor y de Cristina la plata que le dio el gobierno nacional que le dio el gobierno de Mauricio Macri al gobierno de Schiaretti no la recibieron en su vida con los peronistas cada gobierno nacional del perónimo en coincidencia con un gobierno local del perónimo en Córdoba la pasamos horrible los cordobeses así que estamos viviendo hace tres años y medio un aporte de recursos como decía José recién que jamás soñó Schiaretti que un presidente no peronista le podía llegar a dar nosotros de eso estamos los cordobeses agradecidos porque en definitiva es plata que es de todos nosotros y que sale del bolsillo de los contribuyentes ahora lo cierto y lo concreto que la responsabilidad de ganar esta provincia es una responsabilidad nuestra absolutamente nuestra yo no soy de aquellos que transfieren responsabilidades si nos da el cuero el 12 de mayo Córdoba puede tener un gobierno decente y honesto que piense en una provincia distinta si nos da el cuero seguiremos intentando y lo seguiremos peleando pero no vamos a buscar excusas en un lugar donde no corresponde esta es mi forma de mirar la vida y esta es mi forma de enfrentar la vida no andamos buscando excusas nunca andamos buscando culpable en otro lado le agradecemos mucho que haya estado porque es cierto nos costó encontrar cordobeses un abrazo grande ya lo voy a atender a Piñarelli cuando estemos en el piso y nos podamos defender como corresponde muchas gracias bueno que ha invitado por supuesto para apartar me lo dijo un día ahora vamos a abrir todo el debate económico le quería preguntar a Brown antes de ir al debate ¿es verdad que hay brotes verdes o es otro verso? no nosotros vemos que la recesión terminó técnicamente en noviembre hay el EMAE que es el estimador mensual de la actividad económica ya creció de manera desestacionalizada en diciembre tenemos buenos datos de despacho de cemento tenemos superávit comercial en el último trimestre del año pasado el salario real promedio también aumentó en enero hay algunos datos que por supuesto todavía no se sienten palpablemente en la calle pero vemos que eso es el inicio de una mejora y que vamos a tener un año de recuperación liderado sobre todo por crecimiento de exportaciones y por recuperación del salario real y la jubilación porque Brón en las encuestas la gente lo que quiere es eso sentirlo en el bolsillo en su casa una mejora directa más allá de los indicadores por supuesto eso se va a empezar a sentir en el segundo y en el tercer trimestre con las paritarias con el aumento de las jubilaciones y lo vamos a como digo a partir de entre marzo y septiembre digamos estamos mal pero vamos bien sería bueno yo no lo diría así yo creo que estamos empezando a ver un cambio de tendencia y que este va a ser un año de recuperación ahora le apuesta mucho a la plata del campo y hoy cuando Macri estuvo en Expo Agro bueno le tiraron sobre la mesa en las conversaciones con la mesa de enlace el tema de las retenciones pero no todos están tan proclives a liquidar fácilmente las exportaciones los ingresos de dólares para el campo este año va a haber muchos dólares en el mercado porque tenemos los dólares de la cosecha que si tenemos en cuenta que el año pasado tuvimos la peor sequía en 50 años va a haber mayor liquidación que el año pasado con lo cual eso va a tener un impacto fuerte tenemos el banco central que compró muchos dólares y tenemos el tesoro que tiene una posición neta muy fuerte positiva en dólares que va a tener que vender para pagar las cuentas en pesos así que va a haber mucho ¿por qué sube el dólar? si hay tantos dólares bueno sube poco en los últimos 6 meses está muy estable más o menos depende de donde se lo vea si lo ves en los últimos 6 meses está muy muy estable bajó y volvió a subir y el tipo de cambio real que es el que miran los exportadores está fijo y eso muchos se preocupaban bueno se va a apreciar el dólar las exportaciones van a ser menos competitivas y eso no está pasando bien la seguimos un ratito le queríamos preguntar a López Murphy que vuelve al ruedo López Murphy ¿y usted ve un panorama así relativamente optimista como dice Brown? a ver al país se le ha cortado el crédito externo yo diría el crédito interno a los países que le ha pasado eso la forma que han salido en general es con un alto tipo de cambio y reemplazando la demanda que se financiaba con deuda de consumo y gasto público por mayores exportaciones esa es la experiencia que yo he visto en el mundo y ese proceso siempre es traumático no veo yo que se pueda evitar en el corto plazo sufrir el shock de ese cambio en segundo lugar a mí me parece que acá faltaríamos la verdad si nos restringiéramos simplemente este problema Argentina tiene un problema político institucional muy serio o sea las elecciones funcionan como un elemento de mediación cuando hay un acuerdo sobre el sistema institucional acá hay el implícito en muchos actores económicos un gran temor al futuro y ese temor no tiene que ver con cómo se va a administrar el Estado tiene que ver si va a cambiar radicalmente el modelo institucional de la sociedad pero el temor que si gana Cristina o también si gana Macri yo digo hay un temor serio sobre la cuestión institucional y eso tiene que ver con los discursos que se usan con los argumentos hasta se ha dicho que van a terminar con la división de poder eso está ahí ahora creo que también ha contribuido a eso los fracasos del gobierno y la mala praxis que ha llevado a lo largo de su gestión o sea ¿facasó el gobierno para usted? a mí me parece que ha tenido una crisis enorme y esa crisis enorme es atribuible a no haber reconocido con realismo las circunstancias iniciales la herencia recibida las condiciones externas y haber pensado que era posible financiar inmensos déficits con endeudamiento yo nunca creí que eso era posible y digamos los hechos han probado cuál era la razón ¿qué proyección hace para los próximos meses? va a ser un año difícil vamos a estar sometidos a los albures de la opinión pública vamos a estar sometidos a la aparición de los datos que va va a haber datos algunos más favorables otros menos favorables seguramente estadísticamente como tuvimos una caída muy grande desde el segundo trimestre del año pasado van a empezar a aparecer datos estadísticamente mejores en el segundo tercer y cuarto trimestre bien ahora seguimos Lozano ¿cómo la ve usted? y la veo verdaderamente mal francamente a veces uno escucha reflexiones que parece que no se hacen cargo de lo que se vive en la calle a mí me parece que hay un enfoque que practicó el gobierno desde que asumió basado en las ideas de endeudamiento apertura comercial y financiera y desregulación con una salvaje redistribución del ingreso en contra de una parte muy importante de la población y que el resultado de eso colocó a la Argentina en default es decir el gobierno con sus políticas agravó todos los problemas estructurales de la Argentina y puso a la Argentina a comienzos del 2018 en default no tenía cómo afrontar los vencimientos de deuda y en ese marco fue al fondo y lo que está pasando y lo que vemos es los resultados que se podían esperar del plan acordado con el fondo que es un plan que es dólar alto salarios bajos tasas de interés reales positivas muy importantes recesión en el mercado doméstico ajuste por caída de importaciones y recomponer dólares para pagar deuda cualquiera que le quiera pedir a este plan recuperación de la actividad económica que le quiera pedir control de la inflación que le quiera pedir que mejore la situación de los ingresos de buena parte de la población le está pidiendo peras al olmo y en realidad lo que estamos haciendo es sometiendo a los argentinos a una estrategia de deterioro social muy profunda sin hacernos cargo del problema principal el problema principal es que estalló el problema de la deuda y se lo está pateando para discutirlo después de las elecciones sin resolverlo lo que se va a tener que discutir para encarar una estrategia de salida es una reestructuración de la deuda no la quisieron hacer en el momento en donde se presentó porque el gobierno hubiera tenido que reconocer que había chocado todos los planetas era el propio gobierno que había dicho que venía a generar la confianza de los inversores con el exterior y demás el que terminó en el default de la Argentina bueno un disparate total que aparte lleva a la situación de irracionalidad que tenemos hoy hoy estamos pagando 4 mil millones de pesos diarios de intereses por vía del tesoro y del banco central en solo 4 o 5 meses estamos pagando por deuda y sostener la especulación financiera con tasas que capitalizadas anualmente hoy son del 85% anual estamos pagando esto digo están haciendo un ajuste de casi 400 mil millones de pesos este año destrozando salarios jubilaciones programas sociales sobra pública y eso lo gastan pero como están planteadas las cosas Lozano es como están planteadas las cosas en el país o es el proyecto de Macri o es el proyecto de Cristina bueno eso es una una encerrona trágica se pueden discutir otras cosas yo tengo no 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 me parece que hay este un debate abierto para todos los argentinos en el marco de las elecciones y creo que cualquiera que crea que se resuelve volviendo para atrás se equivoca Karina usted como como la ve mire nosotros somos un gobierno que nos estamos ocupando como así lo prometimos en el 2015 en llevar a un país al cambio y que me parece interesante lo que plantea Lozano en términos de generar debates sobre los diferentes aspectos o posiciones o miradas que se tienen sobre la economía acá hay una realidad salimos del populismo y lo dijimos desde el primer día y eso es muy grave y nos estamos ocupando con muchas dificultades de los dilemas históricos que tiene la Argentina que el kirchnerismo no resolvió que el peronismo durante 35 o 70 años no ha resuelto no significa que nosotros no lo vamos a poder resolver sino todo lo contrario nosotros incluso yo venía pensando un poco escuchándolo al candidato a intendente de Córdoba juez cómo han cambiado los paisajes de nuestras provincias yo soy de la provincia de Buenos Aires soy de Bahía Blanca el desarrollo energético en materia eólica se ha hecho en tres años seguramente como dice el secretario Brown no se puede ver todavía porque son tres años nada más pero sin embargo estamos recuperando todo el desfalco energético que tuvo la Argentina en tres años eso se está llevando adelante de lo que estamos haciendo que disfruto su política si bueno el gobierno viene con ese discurso desde que asumió yo la verdad que estoy un poco cansado de escuchar en todos lados que la culpa es del peronismo de los 30 años yo les quiero recordar a los señores de Cambiemos que muchos de ellos formaron parte de un gobierno que en el 89 dejó la hiperinflación y la debacle total y el peronismo tuvo que salir de alguna manera con el país y que en el 2001 hubo la misma situación y hubo que salir adelante en una situación sumamente difícil el gobierno actual encontró una situación complicada no la supo resolver es muy difícil y yo entiendo a la gente del gobierno que después de tres años de gobierno un poco más tengan que hacer un ajuste de estas características porque el desgaste no es lo mismo que en el primer año yo creo que se le dio vuelta la campana a Macri creo que lo empezó a descubrir recién ahora yo lo que anhelo la verdad por la gente la situación es sumamente delicada pensemos de acá para adelante primero cómo llegamos lo mejor posible a las elecciones por supuesto yo soy un militante de la alternativa federal tenemos varios candidatos que tenemos que dirimir a través de consensos o de una paso quién va a ser el candidato de nuestro sector pero a su vez también buscamos un programa unas propuestas que saquen al país de esta situación es muy complicado yo hoy por hoy me muevo en el sector privado como siempre lo hice de PYME me muere cuento un ejemplo que hace a lo que decía Lozano una pequeña empresa que me vino a ver en colapso gráfica el día de la semana pasada hace una semana un banco que le reclamaba una deuda de 500 mil pesos pero el tipo no los tenía para pagar fui al banco arreglamos un forma de pago hoy me llama me dice pero ahora son 600 mil porque le agregaron los punitorios los compensatorios el IVA o sea cómo puede ser también hay un abuso de autoridad en ese sentido le están aplicando tasas a los deudores del 200% anual entonces eso es una degradación patrimonial y yo les pregunto a muchos yo les quiero decir otra cosa vamos a escucharlo acá acá no porque puede ser una pregunta pero termino mi concepto pregúntenle a los grandes dueños de empresas de capitales nacionales cuánto valía su empresa hace 3 años y cuánto vale hoy en moneda fuerte menos de la mitad entonces hay falencia hay que resolver por favor resuelvan los problemas cotidianos la primera reflexión en la línea de lo que planteó López Murphy creo que la cuestión institucional de la Argentina es un tema pendiente asumimos sin traspaso de mando no es que hubo reunión entre los ministros no había INDEC el gobierno creo que fijó meta economía que eran incumplibles Chile le llevó más de 11 años bajar la inflación en un dígito en eso nos equivocamos en el diagnóstico en haber tomado medidas en la primera etapa que claramente no se tomaron y eso hay que reconocerlo la segunda cuestión creo que para hacer un aporte a la construcción de un país distinto no va a lo que planteamos lo sano que estamos en todo peor no estamos me parece que lo puede decir seguramente porque conozco de su buena fe tal vez por desconocimiento no reconocer lo que se hizo en tres años en materia de recuperar la matriz energética en la Argentina es hernecio digamos planta la planta de energía solar de 700 hectáreas que se está ejecutando en Cauchara y en la puna jujeña todo lo que se hizo en energía eólica lo que se está haciendo en biomasa el renovar uno el renovar dos Argentina no solamente pisó las tarifas sino que destruyó la matriz energética del gobierno anterior y un país que no tiene energía claramente un país que no es viable estamos recuperando el Belgrano carga en el norte argentino se están construyendo después de 20 años dos puertos en la provincia de Corrientes entonces hay muchas cosas que se están haciendo que no es lo mismo que inaugurar un cordón cuneta un día para otro son cuestiones profundas que gobierne quien gobierne la tiene que continuar nos vamos a meter con Piumato el tema del bolsillo sí la de Cielo el volvido a ver cuando vos quieras me conté yo digo un comentario se habla mucho de hace 60 años hace 60 años no había pobre en la Argentina no había chicos en la calle no había marginado no había excluido producíamos ¿qué pasó? producíamos locomotora producíamos ferrocarriles que antes no llegamos a producir aviones fuimos el séptimo país en el mundo en producir aviones a reacción ¿Qué nos pasó? De fabricación nuestra, ¿qué pasó después? Después Menem de Guasotodo. El Teráctico de 55. No, no, pero digo el famoso tema de los 70 años. ¿Y los 70? Estamos años luz de eso y estamos años luz, por ejemplo, del nivel salarial que los argentinos teníamos hace 40 años. ¿Cuánto van a pedir los griegos este año? Depende de lo que perdieron el año pasado. Es decir, recuperarlo el año pasado más la inflación. Ustedes hacían un porcentaje de 32. Yo, escuchando a economistas que la pegan siempre, uno lo tiene poco enfrente, tiene planteos no tan optimistas. ¿Cuánto sería? Entre un 35 y un 40%. 35% es el piso. Entonces depende cuánto van a pedir, depende de lo que perdieron el año pasado. Hay gremios que perdieron más, tienen que pedir más. Porque evidentemente, acá estamos viendo que el esfuerzo de los argentinos se va para la usura financiera. Lo que está diciendo, es decir, ¿qué PyME puede producir? A cualquiera que tiene plata le conviene invertirla en LELIC o en lo que sea, porque hace grande negocio y no pagar salario e invertir en producción. Yo creo que todas las... Y te voy a dar un ejemplo más que creo que es importante. La justicia es un poder del Estado. Hoy nosotros, hace dos meses, hemos planteado una emergencia económica. La justicia está colapsada, se para. Hay un informe del administrador del Consejo, del Consejo de la Magistratura, que dice que no hay plata comunicada a todas las cámaras nacionales de acá y federales del interior, que no hay plata para insumos. Hoy nos comentaba el administrador que se van a caer todas, todas las licitaciones de obra. Deberían pagar ganancias los jueces. Perdón, vamos a escuchar a Lozano porque tiene que responderle a Cano. Pero esto es importante. Todas las licitaciones de obra, porque nadie quiere contratar por el Estado frente a una justicia que está colapsada con la inflación que hay, porque no le conviene, porque no tiene forma de cobrar. A ver, Lozano. Yo trataría de evitar los calificativos personales, necios, ignorancia, ese tipo de cosas. Yo respeto todas las opiniones y digo lo siguiente. El desastre de las cuentas externas de la Argentina en tres años se fueron de este país, que por lo tanto tiene una capacidad monumental para salir, 124 mil millones de dólares del 2015 al 2018, de los cuales 60 mil se fueron por fuga de capitales, 30 mil por pago de intereses de deuda y 30 mil por servicios dominantemente turismo en el exterior. Y todo eso, el 90% de eso se financió con más deuda. Esto es un disparate por donde se lo mire. En segundo lugar, esto es un mandato perdido en términos de nivel de actividad, de ingreso por habitación, el de Macri, en términos de nivel de actividad, de ingreso por habitante. Tenemos un 50% más de tasa de desempleo, está 15% abajo el salario de lo que estaba en el 2015. Tienes aumento de la pobreza y de la indigencia. Y la verdad que lo que dice de la energía, la verdad que estamos repitiendo una historia trágica. Allá por los 80 y los 90 apareció el yacimiento Loma de la Lata en la provincia de Neuquén y se creyó que la Argentina se iba a transformar en un país gasífero y que iba a exportar gas a lo pavote. Exportó, pinchó Repsol el yacimiento de Loma de la Lata. Lo perdimos porque no se inscribió en una planificación estratégica de una matriz energética nueva. Ahora están haciendo lo mismo con Vaca Muerta. Quieren transformarnos en un país exportador de gas no convencional. Nosotros no tenemos para ser exportadores. Nosotros podemos utilizar ese activo estratégico como parte de una planificación de largo plazo para garantizar el autoabastecimiento energético. Y la inflación... No, el último dato por el tema de la energía. La inflación que tenemos hoy está centrada en aumento de alimentos y aumento de tarifas de servicios esenciales, entre ellos la energía. El resultado de esto es encarecimiento de la sobrevivencia y achicamiento del mercado de la industria. La inflación esta es desindustrialización porque la tarifa de la matriz energética es energía cara. Vamos a dejarla hablar acá. Soy el cupo. Mire, a ver, yo puedo entender quizás el malestar que tiene Lozano históricamente, pero es importante también revisar el lugar en la historia que nos toca a cada uno. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? ¿Cuándo nosotros peleamos y defendimos principalmente a los ciudadanos argentinos? Decir que no tiene valor todos los avances que se han hecho en el desarrollo energético en estos tres años realmente es no tener ganas de ver el vaso medio lleno. Lo puedo entender porque es así su posición y realmente hace un corte ideológico en donde no tiene ningún sentido cuando acá tiene que haber un acuerdo de fondo de parte de todos los sectores políticos de la Argentina para dar el cambio que nos pide la gente. La gente pidió un cambio en el 2015 porque teníamos una economía cerrada porque estábamos aislados del mundo y porque el nivel y la economía del kirchnerismo nos llevó a la debacle Yo lo escuché, yo lo escuché. Pidió un cambio, no lo hicieron, agravaron todo. No puede conversar, tiene que interrumpir. No puede conversar, tiene que interrumpir. Esa es parte del... Pero no digas cosas que no son. Pero para mí me gustaría... Usted no me tiene que decir que es lo que yo digo. Explique cuál es la estrategia de crecimiento. A mí me gustaría, Piumato. De crecimiento. A mí me gustaría, mire, un avance que nosotros tuvimos... Decime cómo es de crecimiento, cómo vamos a crecer en la Argentina. Nosotros, ¿sabe cómo vamos a crecer? Con mayor institucionalidad. Y eso sí lo estamos logrando. ¿Cuál es la estrategia de crecimiento? ¿Sabe lo que ha hecho este Congreso? ¿Cuál es la planificación estratégica? ¿Sabe lo que ha hecho este Congreso? Ha metido a todos los organismos del Estado, por ejemplo, a que sean más transparentes. ¿Cuándo le va a tocar a la justicia? ¿Cuándo la justicia va a responder los pedidos de acceso a la información que son sujetos obligados? Entre otras cosas, por ejemplo, saber fehacientemente cómo administra el erario público cada una de las oficinas de la administración judicial. No lo podemos saber porque creen que no les toca la institucionalidad. Yo te voy a dar una explicación. Perdón, perdón. Quiero terminar la idea. Mira, el Poder Judicial es el único poder del Estado. Es el único poder del Estado que la mayoría de su presupuesto es administrado por gente de otros poderes. Porque el Consejo de la Magistratura maneja el 80% del presupuesto judicial y ahí lo integran representantes de tu partido, de todos los partidos del Congreso, un representante del Poder Ejecutivo, representante de los abogados y solo tres jueces. Así que es de los tres poderes el único que es administrado por miembros de los dos poderes. Y lo que necesitamos en la Argentina es una justicia independiente. Y tu gobierno, como hacía el anterior, opera contra la justicia. Y hoy le está ahogando presupuestariamente a la justicia. Entonces, ahí no hay justicia independiente. No es verdad. Me gustaría terminar la idea porque la verdad a mí no me interesa levantar la voz y realmente es un disgusto que la verdad interrumpan cuando uno los ha escuchado y quiero terminar la idea. Sería interesante entender cuál es el valor de la recuperación de la institucionalidad, principalmente también para las políticas económicas. Porque esta es la explicación y la rendición de cuentas que nosotros le tenemos que dar todos los días a la gente. No sólo quienes gobiernan, sino también quienes son opositores. ¿Por qué? Porque cuando no se puede salir adelante, cuando no se puede salir adelante o cuesta mucho llevar adelante medidas económicas con factores externos, internos, con errores, con aciertos, pero en que todos, todos, porque esto es el conjunto de toda una sociedad y en donde nosotros lo representamos, como también la justicia, como también los gremios, como todos los sectores de representación, se ponen los pantalones largos y sacamos a este país adelante. Y a la justicia hay que respetar la independencia para que la justicia... Si hoy la justicia no puede pagar el papel, no puede pagar las cosas, no puede pagar... El trabajo que está haciendo el Consejo de la Magistratura en el nombramiento es lo que no se hizo durante 15 años. Perdóname, pero vos me hablaste de administración. El Consejo de la Magistratura administra, administra, no pide que respondan los pedidos de acceso a la información los jueces. Pero cómo, que los jueces... Sobre temas presupuestarios, administrativos... Pero qué presupuestarios es el Consejo de la Magistratura. A ver, perdóname. ellos también... No, no, pero no, es nuevo, es nuevo que los jueces no manejen dinero. La posverdad, la posverdad cuando se dice mentiras, cuando se dice mentiras, no tiene sentido. Perdón. Los jueces son como el mano santa, no manejan dinero. En el Consejo de la Magistratura hay 13 miembros, tres son jueces, dos de muy buena sintonía con el gobierno. De los tres jueces, dos tienen muy buena sintonía con el gobierno. Entonces, no digas que no. Te estoy diciendo que hoy la justicia no está colapsada. Yo te invito, te invito, 15 días, a vos y a todos los que quieras, elegí el juzgado que quieras y vas a ver cómo trabaja la justicia. Y yo quiero ver si en tu despacho el Congreso se trabaja como en un juzgado de la justicia. Te quiero ver. La justicia es la oficina más eficiente de toda la administración. Si hay un poder que tiene que ser profundamente reestructurado, el Poder Judicial, decir que, digamos, este gobierno, este gobierno, comparar la mirada que tiene el gobierno nacional sobre la justicia y decir que no avanzamos en la justicia independiente es de conocer la realidad. No me entamo, no me entamo. Hemos nombrado jueces regulares como no ocurrió en los últimos 15 años. Pero mato... Me permite un minuto, no, porque quería volver al tema económico, porque se estamos derivando. Brown, ahora vamos a hablar con él, pero nos dijo que la cosa había empezado a arrancar. ¿Cómo va a estar la economía en octubre? En octubre, comparado con octubre del año pasado, puede haber una leve mejora que la gente ni lo va a notar. ¿Por qué? Porque la caída... Pero en inflación, en salario, ¿cómo va a estar? No, la inflación va a seguir en los niveles que está actualmente un 3 y un 4% mensual porque hay una inercia inflacionaria. Entonces el salario no se recupera. No, no va a haber recuperación. López Murphy, usted como... Porque es un círculo vicioso. Cuando vengan los ajustes de las paritarias a partir de abril, eso se va a trasladar automáticamente a precios. Todavía falta trasladar el aumento del año pasado de muchos precios mayoristas a los minoristas y en tercer lugar la presión sobre el tipo de cambio. Entonces, cuando uno evalúa todo esto y yo les digo una cosa... Pero Brown dijo el tipo de cambio no se movió en términos reales. Bueno, el tipo de cambio en términos reales hoy a 42.50, a 42.60 siguió a la inflación desde el 31 de diciembre a la fecha. Cada vez que sale un índice de inflación alto como pasó en enero y mañana va a pasar con febrero, el mercado se anticipa y obliga al Banco Central a aumentar la tasa y a que Dujovne se tome el primer avión a pedirle permiso al Agar para que le deje vender, para que fuguen capitales por 10.000 millones de dólares. Es muy difícil que el fondo lo apruebe. López Murfías, y para usted, ¿qué le puede decir a la gente? ¿Cómo vamos a llegar a las elecciones en cuanto al costo de vida, en cuanto al dólar, la inflación? A mí me parece que lo más práctico y lo más constructivo es pensar hacia adelante. Argentina va a poder crecer hacia adelante en base a más exportaciones, a más inversión. Argentina tiene muy poco ahorro, no va a tener margen de recurrir a endeudamiento en el futuro por bastante tiempo, va a tener que seguir una estrategia de esfuerzo productivo, de aumento de inversión, de aumento de productividad y lo va a hacer de la única manera genuina que lo puede hacer que es exportando. Cualquier otro camino no es verdad, no lo van a poder hacer, no lo van a poder financiar y si el camino es tratar de incumplir y de foltear, ese proceso se va a agudizar, se va a hacer más intenso. El otro día Roberto Lavaña dijo una cosa, yo muchas veces he discrepado, pero dijo una cosa que es verdad, Argentina no puede foltear cada 5 o 6 años, no puede hacer eso, va a necesitar restablecer su credibilidad y solo la va a restablecer con un esfuerzo disciplinado como lo han hecho los países que han salido de estas crisis, ninguno salió ni por populismo ni por facilismo y menos aún desconociendo los derechos de propiedad y generando temor sobre las reglas de juego, Argentina o se endereza o va a agudizar una larga decadencia que ha cubierto todos los gobiernos y que ha permitido o que ha desgraciadamente generado una caída relativa del ingreso per cápita, no es cierto que cayó respecto a 70 años atrás, eso no es verdad, el país creció, creció muy poco, pero creció, ahora creció mucho menos que sus vecinos, ese es el problema, Chile entre 1990 y este año va a triplicar el ingreso per cápita, si nosotros hubiéramos hecho eso tendríamos el ingreso de España, esa da una idea del fracaso de España. ¿Y en octubre cómo va a estar la economía? Para nosotros el piso inflacionario también está en el 35% porque puede ser más, nosotros creemos, digamos, acá hay una banda cambiaria demasiado amplia que implica la posibilidad de una devaluación de hasta un 30% sin intervención del Banco Central, las tasas que se están pagando son tasas de default, acá yo la verdad que no entiendo, en realidad la desconfianza estructural que hay hoy sobre la Argentina es fruto del default que produjo este gobierno, después se puede agregar el tema de lo que va a pasar en la elección, pero lo que está pasando hoy es porque no solo defaulteó sino que lo resolvió tomando más deuda y el primero en la cola para cobrar es el fondo monetario, razón por la cual los dueños de bonos desconfían de la Argentina. Karina, ¿y usted confía en lo que dijo Brown? Trabajamos con Brown, somos parte de un excelente equipo de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo también con el diputado Cano, con muchos otros diputados en donde llevamos adelante sin duda el consenso que nos toca para llevar y marcar el rumbo que necesitan de manera normativa el Ejecutivo para gestionar. piensan que la cosa va a andar mejor. Sí, sin duda va a andar mejor. Necesitamos y nos ocupamos de que la cosa esté mejor y ojalá se pueda sentir pronto en el bolsillo de la gente porque eso es lo que más nos preocupa y nos ocupa. Bueno, les agradecemos a todos. Y es al revés eso es lo que no va a ocurrir. En el bolsillo la gente caía a su fremá. Muy breve la pausa Miguel Brown, secretario de Política Económica le vamos a hablar con él a ver qué podemos esperar. Viene la bomba. Sí, claro, las 11. Farela tiene dos informaciones muy importantes con respecto a elecciones en La Rioja y Río Negro. ¿Va a haber candidato o no va a haber candidato? Ojo que se pueden quedar colgados del pincel. Siguen desdoblando y desdoblando. ¿Te acuerdas? Escuchalo a Farela en un ratito. Ahí está la bomba de las 11. Bueno, enseguida volvemos. Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. Directo a escenarios inolvidables. Tenés preparado el mejor momento. Venite a San Juan. No podés estar en todas. Necesitás Tango Gestión. Tango Software. Crecer es posible. Bueno, estamos con Miguel Brown, Secretario de Política Económica. Es el número dos de economía. Adelante, Marcelo. Bueno, ni Lozano, ni Piñanelli, ni Pimato creen lo que dice el Ministerio de Economía. Bueno, cada uno tiene su opinión. Lo que yo creo también muy importante que se estuvo discutiendo un poco son los temas de fondo y ahí la verdad que este gobierno ha hecho mucho para que Argentina esté mejor que la herencia del próximo gobierno sea mucho mejor que la del 2015. Salimos del default, eliminamos el CEPO, llegamos al equilibrio primario cuando teníamos un déficit de ocho puntos del PBI, mejoramos la infraestructura, los vuelos, los puertos. Hoy sacar un container del puerto de Buenos Aires sale 50% menos que en 2015. Y todo eso se traduce en competitividad en serio. López Murcia hablaba de las exportaciones. Cuando miramos las exportaciones de alto valor agregado, industriales, agroindustriales y demás, crecieron a dos dígitos en 2017, 2018 y van a volver a crecer a dos dígitos en 2019. Incluso antes de la devaluación. Miguel, está bien, todo eso es verdad, pero hoy el gobierno no puede hacer campaña electoral con el tema económico porque todos los números son negativos. O sea, capacidad instalada 56% se usa. La inflación mañana estará entre 3,5 y 4. Va a aumentar la desocupación y va a aumentar la pobreza. Cayó el salario real al 12%. Son dos realidades. Separemos la coyuntura de los temas de fondo. En la coyuntura el año pasado fue muy duro, tuvimos una crisis muy fuerte. Cuando uno suma la sequía más la salida de capitales por la suba de tasa de interés, por la crisis de emergentes y demás, se fueron 10 puntos del PBI de la Argentina por esa menor cantidad de dólares y eso obviamente tuvo un impacto fenomenal. Ahora, ¿qué hicieron otros gobiernos frente a situaciones similares? Corralito, Cepo, Default, digamos, cosas completamente que implican ruptura de reglas y que destruyen la posibilidad de crecimiento a futuro. Nosotros reaccionamos con seriedad acelerando la convergencia fiscal, yendo al fondo para que nos financien la transición y este año la economía se va a recuperar, como decía al principio. Obviamente, no estamos en un buen momento. La gente, digamos, no lo siente y no lo va a sentir hasta, creo que unos meses más, pero en los temas estructurales, nosotros estamos dejando la Argentina con la posibilidad de crecer, con los temas que mencionaba López Murphy, temas institucionales, temas, de vuelta, la infraestructura, la energía, son temas serios. Piñanelli insistió ya de movida, ¿no? Dijo, la inflación va a seguir, o sea, eso de que va a bajar en el segundo semestre, él no la ve. Bueno, cada uno, de vuelta, pronostica lo que quiere, lo que le conviene, digo, no, no. Esa es lógica, dijo, vamos con un tri, van a ver los aumentos de salario, es un aumento de costo, se va a trasladar a precio. Por eso, Piñanelli es una opinión y es política, cuando uno ve el relevamiento de expectativa de mercado que hace el Banco Central, que es el promedio de los consultores, hoy está más cerca de 30 el pronóstico de inflación para el año. Eso implica una baja significativa respecto al año pasado, todavía es una inflación alta, pero incluso en el tema de inflación estamos mejor en lo estructural, o sea, no tenemos un déficit fiscal como teníamos, el Banco Central ya no financia el Tesoro, los precios relativos como el tipo de cambio y los precios de las tarifas están alineados y todos esos temas que eran causas estructurales de la inflación, el próximo gobierno no los va a tener. Ahora, Brown, un año electoral es un año complejo donde da la impresión que, usted vio que siempre está la polémica si los argentinos votan o no por el bolsillo, a mí me da la impresión que este año se va a votar entre otras cosas por el bolsillo, usted dice hay la coyuntura por un lado y después están los otros temas, la gente que menos tiene y la clase media también quieren saber de la coyuntura porque pueden escuchar todos estos números que te dan de la economía pero dice a mí no me alcanza el bolsillo, yo quiero sentir que voy a estar bien y eso es lo que da la impresión que estamos lejos. No, por supuesto, ese es un tema central pero lo que nosotros decimos es, por ejemplo, las jubilaciones ahora en marzo aumentan el 11,8% en junio aumentan el 10,8% los salarios arrancan las paritarias y ya tienen las cláusulas gatillo que vienen del año pasado con lo cual van a aumentar. No se va a meter el gobierno en las paritarias que negocien libremente empresas y sindicatos de recuperación. Sí, las paritarias son libres y los sectores que podrán pagar más pagarán más y otros no tanto pero en promedio va a haber un aumento del salario real entonces eso va a llegar y va a ser un factor positivo y después también la gente mira el cambio de fondo la gente que le llegó la cloaca el agua el metrobús y demás ve también que eso es cambio real y eso es economía también. Miguel, le quería preguntar hoy estuvo Dujón de Con Madame Lagarde hubo mucha expectativa de los mercados y decían no, ahora le autorizan al gobierno argentino a usar parte de la plata estos 10.700 millones que se desembolsarían en abril para intervenir en el mercado y entonces el dólar chao. No, no, no es así el tesoro argentino tiene mucho más dólares que pesos digamos porque ya viene haciendo una renovación de sus bonos en dólares tiene obviamente el dinero del fondo y parte de ese dinero lo va a tener que convertir para a pesos para pagar los suelos las jubilaciones y demás y eso va a suceder a lo largo del año de manera estable predecible va a arrancar seguramente en abril o mayo y eso el mercado ya lo tiene claro digamos no hay ninguna sorpresa no hay que pedirle permiso al fondo esto ya es parte de la política económica es parte del programa o sea no van a salir mañana o pasado con un paquete de plata decir así el dólar no hay más problema porque dicen que lo único que le preocupa a Macri es el dólar bueno por supuesto a todos nos estamos ocupando digamos nos estamos ocupando y como nos estamos ocupando con el banco central que viene acumulando dólares tiene 70 mil millones de dólares de reservas el tesoro tiene una posición neta de reservas positiva que va a ir vendiendo vienen los dólares de la cosecha va a haber superávit comercial o sea realmente va a haber muchos dólares o sea usted el dólar lo ve tranqui porque vio que sube todo el mundo tiembla bueno obviamente estamos digamos el que se quemó con leche ve la vaca y llora digamos o sea los argentinos el dólar es un tema que seguimos muy de cerca pero de vuelta va a haber muchos dólares este año hay mucha oferta y además en estos últimos 6 meses está muy estable lo que yo decía al principio el tipo de cambio real está igual que hace 6 meses esto quiere decir que un exportador recibe en términos reales lo mismo que recibía hace 6 meses y que le dice verán usted a aquellos que necesitan necesitan endeudarse tienen una pyme o no tienen una pyme pero necesitan endeudarse con tasas tan altas bueno tenemos un programa que anunció el presidente Macri que es de subsidio de tasa por unos 100 mil millones de pesos sobre todo para descuentos de cheque que va a permitir una situación mucho mejor que esa tasa de mercado de hecho ya venía sucediendo el ministerio de producción había trabajado con la bolsa en el tema de descuento de cheques y ahí hay una oportunidad para capital de trabajo hoy Macri logró una foto que le interesaba mucho en escuabro y es mostrarse con la mesa de enlace con la dirigencia del campo y apareció por un lado el reclamo de las retenciones y por otro lado quedó la sensación como que no se la van a hacer tan fácil en el tema de exportar de liquidar los dólares que entren producto de las exportaciones cada uno va a tomar la decisión que tenga que tomar alguno necesita pagar cosas en pesos cambiar la camioneta etcétera y ese va a liquidar y el que piense que prefiere guardar los dólares no liquidará pero lo que seguro va a suceder es que una parte se va a liquidar y esos son dólares que van a estar en el mercado la banda cambiaria que ahora está más o menos 39.50 más o menos se achica no 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 por ahora sigue creciendo va a crecer por debajo de 2% seguramente en los próximos tres meses y en todo caso se discutirá para el segundo semestre porque dicen que muchos dicen que es un error que sea tan amplia si en eso nosotros creemos que el tipo de cambio tiene que ser flexible al final del día y hoy lo es y viene moviéndose cerca del piso de la banda ahora está dentro de la banda pero se ha mantenido bastante estable Miguel gracias gracias por estar acá bueno nosotros tenemos cuesta conseguir funcionarios que defiendan al gobierno le agradecemos que haya estado bueno hay que decir que él ya venía acá cuando no era un funcionario los famosos debates con Peretti hemos cambiado gracias vamos a donde y tenemos la bomba estamos con Marina tenemos a Sergio Farella el corte primero me dice si te dicen el corte obedezcamos tenemos una bomba importante tenemos una sucesión de bombas hay que hacer un cortecito ahí está ahí está ni lo digas ni lo digas ni lo digas un desastre en términos de en términos de información buenísimo en términos de horario el miércoles pasado dijimos que Fernet con Coca que era tú un despiole y se confirmó yo no discuto la información en términos de información estuvo muy bien la bomba porque señores la bomba de las 23 Marcelo Bonini nos va a decir la inflación de mañana mañana se da el dato de inflación la vez pasada dijimos que el dato de inflación de enero iba a ser más alto y se confirmó mañana el dato va a ser mucho más alto de lo que se esperaba hace un tiempo 3,8 el dato del INDEC son estos momentos en los que nadie quiere que tengas razón no, no, no es terrible o sea que en marzo Marcelo también por arriba el 3 y si en marzo ya ahora viene el aumento de las tarifas de los transportes que viene viene electricidad que se aplicó el gas va a tener descuento pero se viene igual el gas viene en abril si va a tener ese descuentito y sabes que pasa algo que lamentablemente la economía se ha vuelto a indexar entonces acá hay emisión cero más o menos el gobierno está cumpliendo emisión cero tasa por la nube el déficit se está reduciendo y por qué no funciona si los libros dicen y porque la economía se está indexando hay memoria indexatoria y se está indexando gastos importantes gastos públicos después se indexan los alquileres después el UBA el gobierno apostó a UBA y UBA se está yendo para arriba y entonces hay una inercia inflacionaria que le agrega y rompe los libros siempre rompemos los libros entre otras cosas 3,8 y te digo una cosa recién hablamos con Miguel Brown hoy reunión de fondo todo el mercado no, no, no va a ir Dujovne la agarra de si bueno no, agarra la plata y usala para lo que quiera no la plata no se puede utilizar para sostener el dólar el tesoro va a tener dólar y va a ir vendiendo porque necesita pesos pero no se espera mucho para ahora o sea que no fue a buscar eso no, no, no viste se arman una bola que es un deseo más porque si ocurriera eso el dólar estaría quieto y no ocurrió no ocurrió y si va a desembolsar la plata después el tesoro va a poder vender dólares sobre todo en el segundo semestre cuando se va a producir la dolarización de las carteras porque siempre pasa cuando hay una elección y siempre en el segundo semestre hay menos dólares que ingresan menos dólares que en el primer semestre pero ahora, ahora eso no va a ocurrir nos quedamos con el 3,8 entonces como la bomba principal este tiene bomba ojo La Rioja y ojo Río Negro si, 22 de mayo perdón, 22 de marzo pocos días la semana próxima exactamente se definen dos candidaturas La Rioja y por un lado Río Negro que va a pasar vos imaginate en Río Negro 7 de abril las elecciones hay un candidato que es Alberto Beretinek que el gobernador actual exactamente que está pidiendo la reelección y está a un fallo de la corte ¿qué va a decir la corte? todo hace pensar hasta el momento la mayoría está por rechazar la postulación de Alberto Beretinek con lo cual estamos hablando de un fallo que se diría el 22 de marzo a 7 días de la elección ¿tenía que esperar la corte al 22 de marzo? claro fijó la agenda muy apretada ese es el tema ese es el dilema que fijó la corte y además fijó los dos temas y también Río Negro fijó una agenda muy podía haber puesto la elección en junio exactamente no quiso correr de alguna manera fijate la Rioja 12 de mayo bueno ahí sí falta un poco más de tiempo la misma fecha de Córdoba y la Rioja también la Rioja también la corte se pronunciaría por rechazar la postulación de Sergio Casas la reelección de este candidato a gobernador y otra vez volvió a marcar la diferencia Carlos Rosencrantz el presidente de la corte porque está apretado todo no lo que hizo es si dijo la corte tiene que intervenir en el caso de la Rioja y dijo es necesario que la corte es la competencia originaria cuando hay un conflicto en una provincia pero dijo no a meterse con Río Negro algunos interpretaron como que hubo un guiño de Carlos Rosencrantz a justamente el gobierno nacional para habilitarlo a Huertinac porque sabemos que y porque Soria el otro candidato Martín Soria está con el kirchnerismo está con el kirchnerismo con lo cual quieren tapar ahora si el radicalismo queda sin candidato que va a pasar ese es el problema y encima a tan pocos días de las elecciones 7 de abril en Río Negro 12 de mayo en La Rioja y todo hace pensar que la corte el presidente de la corte pierde todas las votaciones últimamente si es impresionante va de que asumió es impresionante siempre queda su voto en minoría en esta oportunidad fue 4 a 1 es decir fue el único que dijo la corte no tiene que intervenir los otros 4 dijeron no si si hay que intervenir por eso había habido una elección en La Rioja ese es el antecedente además que hace distinto para definir esto exactamente en algunos casos consulta popular pero claro y hay un antecedente que fue Santiago del Estero que fue Santiago del Estero con Zamora no justamente se expidió la corte y rechazó la postulación el tema es que después de Dancher-Rionegro ese es el tema no hay ninguna alternativa estamos hablando de un fallo de la corte es decir es decisivo no hay ningún tipo de estrategia a días de la elección igual el gobernador de Rionegro está muy confiado de que la corte va a fallar a favor si es verdad el entorno de Buretinec están muy confiados en que van a tener el sí pero todo hace pensar que al día de hoy la corte dice igual viste como es la política si tiene dudas ya va a aparecer a uno va a aparecer ya hoy se está anotando por la duda exactamente está esperando a ver que pasa el 22 de marzo bien ya eh ya hablando de elecciones hay ya algunas ya estamos en campaña ya estamos en campaña pero a nivel nacional y hay varias cuestiones a tener en cuenta sabes que yo sentí en un momento que había entrado por el túnel del tiempo hay creativos o no son tan creativos viste que dicen que ya está todo hecho y que hay que simplemente se rehace bueno esta semana te decía de pronto empecé a ver unos carteles que decían ella, ella los que están pidiéndole ya a Cristina Fernández de Kirchner que dé alguna definición ella le gana ella le gana ella le gana son los carteles que aparecieron estuvieron por el centro porteño no sé tenemos para verlos también a mí me hizo acordar a un cartel yo esto ya lo vi es muy parecido por lo menos el concepto ahí está la gente de Patria Grande la lluvia del otro día les vino mal se vinieron bastante abajo vos te acordás cuál fue el último ella así solito de la política no, no 1998 paró una interna ¿te acordás de esto? es ella 20 años atrás 20 años atrás 21 yo no les quiero recordar que no le fue bien en la interna a Graciela Fernández Mejí de 1998 en la interna con Fernando de la Rúa exactamente que perdió o sea los creativos del partido de Cristina se copiaron no fueron tan creativos igual por las dudas no usaron la de la alianza por las dudas parece que cayó en desuso no se puede usar nunca más hablando de métodos viejos viste que a lo mejor es como un refresh y vuelve Cano contaba recién que se unificó en Cambiemos la candidatura detrás de la senadora Elías de Pérez que había estado muy activa cuando fue el tema del debate por la legalización del aborto fue una de las voces cantantes en contra del aborto asistió a todas las audiencias interpeló a todos y fue insisto de las voceras en el Senado bueno ya se anunció su candidatura los días previos muchos tucumanos habían recibido una carta manuscrita de la senadora Elías de Pérez en la que se presentaba con mucho énfasis además en su cuestión religiosa y se presentaba como senadora pero sobre todo como madre así que muy manuscrita a la vieja usanza se vuelve a alguna forma vamos a ver que tal Cano ahí ya le dio su apoyo y la gente de Cambiemos también se lo da Cano y Prat-Gay se bajaron debe estar muy contento que se bajó Prat-Gay y Peña que se odian ya de cuando era ministro vamos a ver muchos decían esta cuestión en Tucumán que está tan caliente por tantas cuestiones apareció esta mujer digo Tucumán viene de todo el escándalo se denunció al gobernador Manzur de otro signo político sin embargo la candidata de Cambiemos coincide en esta postura exactamente y insisto con esta carta manuscrita que ya mira como efectiva fue porque llamó muchísimo la atención y te dejo un ítama vos hablabas de Córdoba recién bueno ya hay logos nuevos porque claro si se rompió los que van a usar el logo del radicalismo ya lo conocemos viene hace algunos años ya lo conocemos pero la gente de Cambiemos hemos partido necesitaba otro logo presentaron este acá lo tenés Mario Negri ya anunció lo presentó una carta también la carta de él no fue manuscrita digital carta abierta vía redes sociales va a competir contra este otro que es el de Schiaretti que tiene otro logo vos decías que es el que está contento Edgar por la ruptura bueno tenés otro logo que es ahí está hacemos por Córdoba de Schiaretti mientras tanto Mestre va probando otros y bueno vamos a radical la lista 3 lista 3 conocida sabes que vuelve vuelve Daniel Scioli él dijo que quería ser candidato mañana presenta el libro este él había estado en Mar del Plata tuvo con todo su tema personal familiar había quedado todo un poco el tema pero mañana aprovecha esto para lanzar la candidatura él quiere decir es un misterio que va a pasar en el peronismo porque el kirchnerismo ya dijo Cristina no va a ir a interna con nadie Cristina Cristina Lavagna no quiere interna quiere que acompañe su candidatura Urtubey quiere interna Pichetto quiere interna y Scioli se va a anotar también se anota y mañana parece que a ver con una nueva impronta viste que siempre era onda de pasiamón o no se definía parece que sale con los tapones de punta lo vimos espiando sale con los tapones de punta y recuerda el debate presidencial que dice que todo lo que él dijo después se cumplió mira mientras estamos hablando y ver el TICNEC y la gente que trabaja con él está pidiendo y aclaremos que él no es radical que es de un partido provincial es un partido provincial exacto bueno Marcelo nos tenemos que ir que tal Edgar como la viviste esto pasa tan rápido lástima que yo no nos cruzamos cuando vos volvés de las vacaciones porque viste que pasa todo muy rápido en dos días ya está ¿sabes como te extrañaron? ¿te acordás? yo varias veces cuando vino Juan Carlos de Pablo y yo también le empecé a decir y eso que trabajé muchos años le cambia el nombre y te echa la culpa es un hermoso momento bueno ya estamos todos ahora viene Franco Mercuriani Franco un amigo nos quedamos viéndolo a Franco y nosotros como siempre viste que yo yo te lo dije que estaba todo definido no no pará querés hablar querés hablar no nos opapearon nosotros nos hicimos pasar un papelón tremendo Marcelo nos ganaron 3 a 1 no te dije nada papelón hicimos bien nos vamos como siempre nuestro compromiso con vos chau 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 chau